Bueno, Constitución, el año pasado fueron 30 cupos en la cual este año se dividió para 15 cupos y optando que saliera otro cupo en Rincón de Valentín, 15 cupos más. ¿Por cuánto tiempo de trabajo? Y son, en la zona rurales son 6 meses y en la zona centro por 9 meses. ¿A quién salto hoy el sorteo? ¿Cuántos cupos se asignan? Bueno, aquí se van a hacer 4 grupos de 30 cupos cada grupo. Claro, el programa consiste justamente en un programa de trabajo laboral, sociolaboral, en la cual apunta justamente a aquellas personas de 18 a 64 años que tengan la posibilidad o la oportunidad de tener una posibilidad, por ejemplo, en el que consiste el trabajo, de hacer programas sociales, trabajos sociales y también tener la oportunidad de hacer en talleres. Es una carga horario de 6 horas semanales. La remuneración de su sueldo va a ser de 6.452 pesos más o menos. Pero en los días de ese laburo van a tener talleres en la cual consiste, por ejemplo, en salud bucal, consiste en un turismo social, consiste también en tener la oportunidad de consultar con oculistas. Bueno, todo eso se trata de este programa. Este año acá en Salto, sacando un poco la zona rural, hubo 6.300 personas inscriptas más en las zonas rurales. Y más el cupo discapacitado, que también eso, están dentro, fuera de los inscriptos. Eso entran directamente por la discapacidad. Gracias. 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 Gracias.